Hola a todos. Un triángulo rectángulo, es el que tiene, un ángulo recto. Es decir, un ángulo, de 90 grados. Y los lados que forman el ángulo recto, se llaman, catetos. Son los lados más cortos. En esta imagen, los hemos pintado de verde. Y la hipotenusa, es el lado opuesto, al ángulo recto. Y es el lado más largo, del triángulo. En esta imagen, la hemos pintado de rojo. Si por ejemplo, llamamos, A, a la hipotenusa. B, a un cateto. Y C, al otro cateto. Si dibujamos la altura, que va desde el vértice del ángulo recto, hasta la hipotenusa, en color naranja. Y la llamamos, H. Vemos que hemos dividido el triángulo, en dos triángulos más pequeños. Uno de color azul, y el otro verde. Estos son los tres vértices, del triángulo azul. Y estos son los tres vértices, del triángulo verde. Y la proyección de un cateto, sobre la hipotenusa, es el segmento, que determina la altura, sobre la hipotenusa. En esta imagen, la proyección del cateto B, es este segmento, que va desde la altura, hasta el cateto B. Y que hemos pintado, de azul oscuro. Y que llamaremos, PB. Y la proyección del cateto C, es este segmento, que va desde la altura, hasta el cateto C. Y que hemos pintado de rosa oscuro. Y que llamaremos, PC. Para hallar la altura, como sabemos, que en todo triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa, es la media geométrica, de las dos proyecciones de los catetos, sobre la hipotenusa. Entonces tenemos, que PB, dividido entre H, es igual, a H, dividido entre PC. Es decir, la proyección del cateto B, dividido, entre la altura, es igual, a la altura, dividido, entre la proyección del cateto C. Y como en toda proporción, el producto de los extremos, es igual, al producto de los medios, tenemos que H, multiplicado por H, que es lo mismo que H al cuadrado, es igual, a PB, multiplicado, por PC. De lo que se deduce, que H, es igual, a la raíz cuadrada, de PB, multiplicado, por PC. Es decir, la altura es igual, a la raíz cuadrada, de la proyección del cateto B, multiplicado, por la proyección del cateto C. Entonces, si por ejemplo, PB, mide, 9 metros. Y PC, mide, 4 metros. Para saber lo que mide la altura, tenemos, que H, es igual, a la raíz cuadrada, de 9, multiplicado, por 4. Que es igual, a la raíz cuadrada, de 36. Que es, 6. Por lo tanto, la altura, mide, 6 metros. Gracias. 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 Gracias.